Mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué nunca llegas de la primera? No vas más, mi amor, mi corazón, te estás pegando justo en el dolor Si quieres como más, mi amor, mi corazón, te vas ya, si te vas, no quiero No vas más, mi amor, mi corazón, te vas ya, si te vas, no quiero